Hola, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Me imagino que ya tienen ahí el video en pantalla para observar cómo se registró este asalto acá en Inmediaciones de la Municipalidad de Asunción. Y estamos justamente nosotros con la víctima, ya es Vilma Cárdenas, y para que nos comente un poco y nos dé más detalles de este momento que le tocó pasar. Un momento de pesadilla realmente, Vilma, si puedes comentarnos un poco cómo sucedió esto. Sí, la verdad que sí, así como te estaba comentando que hace tres meses nomás que le pasó lo mismo a mi papá, que le mataron por un celular. La misma cosa también, yo viví una pesadilla de no sé cuántos minutos fue que para mí fue que para nunca terminar, porque así como te decía, yo no me manejo en colectivo justamente porque tengo miedo. Y justo acá en el lugar donde siempre me siento más seguro, me pasa eso. Ahora las personas comunes no sabemos qué vamos a hacer. ¿Cómo estabas? Este es tu lugar de trabajo. Sí, este es mi lugar de trabajo, yo venía de mi casa, yo venía de mi casa. Sí, vos tocaste, a ver, para relatarnos un poco, vos tocaste el timbre, estabas esperando que te abran desde adentro para que vos puedas ingresar y en ese momento... Sí, en ese momento nomás sucedió, todo fue muy rápido, pero bueno, ya está. ¿Qué te dicen ellos? Porque me comentabas vos que ellos primeramente pasaron por el lugar, hicieron una pasada primeramente, te observaron a vos y posteriormente llegaron. Sí, primeramente me pasaron por acá y después me dijeron que este era un asalto. Y ahí yo empecé a tirar mi celular. ¿Pudiste observar si tenían o no algún arma de fuego, algún arma blanca? No, no pude, no pude demasiado rápido, fue todo. Y el terror que viví fue impresionante. No le deseo que viva nadie así. Sí, no, no... Porque ando luego, eso sobra, eso sobra, fue el tema de que hace tres meses que le pasó eso a mi papá y yo también, así así. ¿Tu papá vivía en Capiatá, me dijiste? Sí, mi papá vivía en Capiatá y enfrente de su casa le mataron por un celular también, hace tres meses. ¿Hace tres meses? Sí. ¿También fueron motochorros también? También fueron motochorros, pero la de él, por lo menos ya está en la cárcel, porque le hicieron eso. Vos, la desesperación, por supuesto, como a uno le cuesta mucho conseguir su pertenencia, en este caso un celular, vos decidiste lanzarlo adentro. Ahora proveemos que él termina recogiendo otra vez. Sí, toda una vida tengo ahí, me van a decir por qué hiciste eso, pero realmente a mí me cuesta bastante conseguir. Y todo lo que no... lo que le teníamos, lo gasto de papá y eso se nos acumuló todo. A ver, vos, tu horario de trabajo es siete y media, me decías, vos estabas ahí a punto de ingresar nada más, como me decías, ya tocaste el timbre, y en ese momento es que llegan ellos hasta esta esquina y se baja uno de ellos. Sí, hasta esta esquina se baja y así fue lo que pasó. ¿Eran jovencitos? No, no, eran jóvenes, eran... es de mediana edad. Rápido, pero fueron cuestión de segundos, según lo que vemos en las imágenes. Cuestión de minutos fue y me... lo que me... con lástima fue acá y mi garganta. Sí, vemos justamente eso, vemos que él aparentemente te agarra, te sujeta del cuello. Sí, porque no le quise dar mi celular y entonces yo lancé y rebotó otra vez. Él te amenaza, te dice algo. Sí, me amenaza, me dijo que... porque hiciste eso, me dijo. ¿Y por dónde se fue, se marchó nuevamente? Porque, a ver, para ubicarnos, nosotros estamos en RI18, Pitiantuta. Sí. ¿Ellos llegan sobre qué calle específicamente? Llega acá y luego da una vuelta ahí. ¿Esta calle cómo se llama? Sí. ¿Estamos viendo en imágenes ahora? Doctor Prieto creo que se llama. Es acá donde ellos giran y se dan precipitadamente a la fuga. Sí, así mismo, así mismo. ¿Qué puedes reclamar vos, Vilma? Porque vos sos víctima, doble víctima de este tipo de hechos. La inseguridad en el país. La inseguridad constante porque yo cada vez que paso por Mercado 4 veo la misma cosa. Veo que una persona está en su vehículo y hablando por teléfono y le saca, le saca así como si nada. Y me imagino que a esa persona también le cuesta demasiado tener el teléfono y más seguridad si es que se puede. Ya no vivimos seguros. Ya no vivimos seguros. Total, constantemente estamos inseguros hasta donde supuestamente sería nuestro lugar más seguro en nuestro trabajo porque hace 16 años que yo estoy acá y nunca me pasó nada. ¿Es la primera vez? Es la primera vez. Claro, pero la experiencia tuya, digamos, es la de tu papá, ¿no? La de mi papá y la que yo siempre estoy viendo constantemente cuando voy pasando enfrente al Mercado 4, por ejemplo, porque yo vivo en Villa Elisa y constantemente veo ahí mucha inseguridad. Bueno, compañeros, terrible realmente lo que sucedió acá ni mediaciones nada más. Nosotros de la municipalidad de Asunción, Vilma estaba a punto de ingresar a este, su lugar de trabajo. Estaba esperando que le abran justamente la puerta desde adentro y es en ese momento donde llegan estos dos motos asaltantes. Uno de ellos desciende de la motocicleta, le arrincona prácticamente acá por el portón. Vemos que le sujeta incluso desde el cuello. Ella en una suerte de desesperación, por supuesto, termina arrojando su teléfono celular hacia adentro. Pero esto queda igualmente al alcance de este delincuente, quien termina agarrando el teléfono celular y subiendo nuevamente a su motocicleta y dándose precipitadamente a la fuga. Realmente la situación es bastante ya desesperante. Nos contaba justamente la experiencia de su papá, quien lamentablemente falleció en un asalto similar al que le ocurrió a ella el día de hoy. Y lo que estaba pidiendo justamente es mayor seguridad, mayor seguridad que las autoridades respondan, den mayor seguridad justamente a las personas para que puedan hacer su vida de manera tranquila. ¡Gracias! ¡Gracias!